Bajo este cielo te prometo Que ya jamás sigue a buscar Pero nunca dejaré amarte Y pongo todo de mi parte Para seguir haciéndolo Recordaré las cosas pues Que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque esperas lo que siento Y agregaré mi pensamiento No me ha perdido hasta el momento Así dejarte de anotar Te voy a amar Que estaré aquí no hacerte Esta es la hora de mi muerte Gasté mi alma al detenerte Hasta después Te voy a amar Recordaré las cosas pues Que le brindaste a mi vida Que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque esperas lo que siento Porque esperas lo que siento Que teneré mi pensamiento No me ha perdido hasta el momento Así dejarte de anotar Te voy a amar Y retaré a mí para la suerte Que está en la hora de mi muerte Para que mi vida no ha detenerte Hasta después Te voy a amar 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 Te voy a amar